Es obvio que cada uno de los que está presente hoy aquí en este polideportivo en el 2019 cuando fue a votar, quería una realidad mucho mejor que la que tenemos ahora. No basta que nos una el espanto, cuando nos unimos de esa manera no va a alcanzar lo que nos tiene que unir son los sueños. Las ilusiones, entender que nuestra sociedad necesita vivir mejor todos los días. No me alcanza que Macri esté del otro lado, no me alcanza eso. Por eso en días tan difíciles, para el mundo también, porque muchas veces también nos muestran sólo que algunos procesos económicos ocurren en nuestro país y no en nuestro lugar. Una inflación que va al galope en Europa y en diferentes países también de nuestra querida y hermosa región. Ahora bien, ¿por qué se producen estos fenómenos? Y miren, a mí, y lo voy a decir con la mayor responsabilidad si saben cómo hemos actuado a lo largo y durante todo este tiempo. cuando decidí dejar la conducción del bloque de diputados nacionales de nuestro gobierno en la Cámara, porque no estaba de acuerdo en cómo se habían llevado adelante y durante las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, no lo hice pensando en mi destino personal, no lo hice pensando en falsos protagonismos que después construyen grandes frustraciones, sino entendiendo que podríamos haber hecho las cosas mucho mejor. Y cuando lo hice, aparte, lo hice con total responsabilidad. Nadie supo de mi decisión hasta que yo había conversado con el señor presidente. Primero hablé con un colaborador de él y esperé poder hablar con él. y charlamos durante un largo rato. Me pidió pensarlo, lo pensé y le confirmé la decisión. Esto, que ha pasado en los últimos días, que vaya a saber cómo ha sido, pero no comunicándose con el presidente, habla de una irresponsabilidad supina. Y saben qué, a partir de ahí vi también, y volví a confirmar la doble vara de los medios de comunicación. Cómo trataron cuando uno dejó la conducción del bloque por un desacuerdo político. Yo no fui a pedirle al presidente Cargos, no fui a pedirle que eche a ningún compañero de la gestión. Lo único que quería demostrar era que las negociaciones que había llevado adelante el ministro de Economía, no eran todo lo buenas que podían ser para nuestra gente. Aún. y saben por qué, miren, leía leía unas declaraciones leía unas declaraciones de la actual titular del Fondo Monetario Internacional para que ustedes tomen dimensión y realmente les pido que tomen dimensión. Dijo ayer en un cable de una agencia europea Giorgeva estas palabras, abro comillas, necesitamos tener claro que las acciones dolorosas repito de vuelta, necesitamos tener claro que las acciones dolorosas a veces son necesarias para cosechar los beneficios de estas acciones. ¿Dolorosas para quién? ¿Más dolor? ¿Por qué no acciones inteligentes? ¿Por qué no acciones planificadas y pensadas? ¿Por qué definen que las únicas acciones que se pueden tomar siempre en el marco de una supuesta seriedad son dolorosas para la mayoría de una sociedad que no sólo tiene que sufrir las consecuencias económicas de ideas viejas, sino que viene de la tragedia de la pandemia? ¿Cuándo le van a dar un respiro a la gente? ¿Hasta dónde van a ser capaces de llegar? Esto es lo que cabe preguntarse. Y ahí, y es ahí cuando las diligencias deben crecerse en las difíciles porque es bueno que es fácil que ser dirigente haciendo lo que te dice AEA, lo que te dice el Fondo, que es fácil ser dirigente político y te invitan a lucirte en la tele para responder que bueno hay que hacer un ajuste y que es doloroso y que pobre la gente. Lo mismo aparte, los argentinos venimos escuchando del 9 de diciembre de 2015. Si ustedes pusieran estas declaraciones de George Eva en Boca de Macri del 2016, del 17, del 18, del 19, era lo mismo. Sacrificio, sacrificio, pero nunca resultado. Es hora que el sacrificio de un pueblo tenga valor y pueda tener registro ese pueblo en el día a día de su vida. Esa es la verdad. y claro, y claro, también saldrán después a decir bueno, eso es demagogia, populismo. Miren, tenemos muy claro muchos compañeros y compañeras de este frente que gobernar no es soplar y hacer botellas, que gobernar no es coser y cantar. Pero también tenemos muy claro y aprendimos y creo que es lo mejor que nos quedó de esa fase del 2003 al 2015 que la Argentina puede, que la Argentina pudo sacarse al Fondo Monetario Internacional de Encima, que la Argentina pudo recuperar el trabajo y el poder adquisitivo de la gente, que la Argentina pudo crear cientos de miles de pymes a veces, a veces y les juro no, no sin sorprenderse uno aunque lo escuche desde hace tiempo, quieren plantear una falsa dicotomía entre el peronismo y los comerciantes y los empresarios pymes y los pequeños y medianos productores. ¿Cuándo le fue mejor a esos pequeños y medianos productores y a esas pymes que cuando gobierna el peronismo y cuando el peronismo se hace cargo de lo que quiere representar y no anda por ahí temeroso? Hay que volver a construir, a sedimentar en nuestra sociedad una idea de que puede salir adelante si los convencen de que no pueden, si los convencen de que no merecen va a ser muy complejo o no ven acaso compañeras y compañeros cómo se agazapan y que más que tener caras de preocupados ante la situación casi que se sonríen y han dejado de hablar cómo llegamos a esta situación porque el Fondo Monetario Internacional de la Argentina no lo trajo ni el Presidente ni la Vicepresidenta, lo trajo el señor Mauricio Macri que todavía anda por ahí poniendo cara de yo no fui y también y también y también entender compañeras y compañeros y lo voy a decir desde lo más profundo de la tripa que a mí los que digan lo que digan los que siempre insultan lo que digan los que siempre odian lo que digan los que no creen en nada como si no creer en nada fuera ser una persona inteligente ¿desde cuándo no creer en nada te transforma en inteligente? ¿desde cuándo saber solo criticar te transforma en inteligente? pero hay gente que anda con esa pátina que cuando te dice algo no te digo la verdad siempre digo a lo menos me estás diciendo tu verdad la verdad es relativa esa verdad es relativa que cada uno va a aportar a la discusión porque aparte cuando uno hace política de manera colectiva y va a un lugar se encuentra con diversas opiniones que nos van haciendo mejores que nos traen información real no manipulada por las consultoras que facturan al Estado y a los gobiernos y le sacan a todos porque los dirigentes se alejan de la gente y se abalanzan sobre las consultoras hay que acercarse a la gente hay que buscarla hay que invitarla a participar y se la invita a participar cuando se la representa cuando la sociedad entiende que ha sido representado por sus dirigentes la despiden como la despidieron a Cristina aquel 9 de diciembre de 2015 pero les decía que muchas veces durante estos últimos meses no sin dolor escuché a dirigentes importantes de nuestro espacio referirse muy mal y de muy mala manera por ejemplo a mi no me importa me tiene sin cuidado pero a la compañera Cristina y se abrazaron a Guzmán los dejó tirados y ahí está Cristina otra vez poniendo la cara para sacar esto adelante a ver cuando aprenden a ver cuando aprenden que dar debates y discusiones internas no significa ponerse del lado de Drácula si es necesario para tener razón yo nada más agradecerles tanto amor tanto apoyo y también tanta paciencia sé 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 que no la están pasando bien sé que cuando van todos los días a una verdulería o una carnicería sienten el sogazo en el bolsillo hay que trabajar para recuperar el poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores de los sectores formales informales de la economía popular o llámenle todo como quieran ¿saben por qué? ¿saben por qué? del 2000 ¿saben por qué? para que tengan en claro compañeros y compañeras cuando les quieren hacer creer que si se modifican leyes laborales va a haber más trabajo del 2015 a la fecha nuestro pueblo nuestras ciudadanas nuestros ciudadanos trabajen en un comercio sean dueños del comercio nuestros arquitectos nuestros maestros mayores de obra nuestros herreros en relación de dependencia o no en relación de dependencia han perdido más de 10 o 15 puntos del poder adquisitivo sin que en la Argentina se modificara una sola ley laboral aquellos que baten el parche diariamente diciendo que va a haber más trabajo si las compañeras y compañeros se quedan sin indemnización no están proponiendo más trabajo están proponiendo el regreso de la esclavitud de la Argentina a eso a ese lugar quieren regresar y se los voy a volver a decir de vuelta sin que se modificara ni una sola ley de nuestro sistema laboral ¿qué más quieren? ¿qué más desean? a veces cuando uno escucha estos sectores de poder falta solamente que propongan falta solamente que propongan directamente ya que no exista ni un solo derecho para nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras y para peor y para peor y les pido el último minuto de atención nuestro poder judicial el verdadero presidente de la corte suprema Rosencraf el verdadero dice muy suelto de cuerpo dice muy suelto de cuerpo que no que no se puede que no todos los derechos de mis compatriotas pueden ser respondidos o intentar ser respondidos y para peor lo dice no en una cuestión estática o que fuera una fotografía bueno estamos acá más no se puede sino que ustedes como recién les contaba van viendo como van avanzando porque cada vez se concentra más el ingreso traducido en criollo lo que está diciendo Rosencraf no solo es lo que dijo sino también que cada vez van a tener menos derechos que cada vez van a tener menos capacidad de organizarse que cada vez su poder adquisitivo se va a ver más dañado y que para colmo esos avances sobre sus derechos esos abusos que se promueven van a ser validados por el poder judicial argentino yo les pido a las trabajadoras y a los trabajadores de la Argentina que estén atentos que miren bien porque lo que sucedió lo que sucedió durante esta pandemia habla de quién es quién en la Argentina ese gobierno que esta militancia que está reunida hoy aquí votó es el gobierno que hizo las ATP y las IFE para que no se rompiera el vínculo laboral entre la patronal y el trabajador que hizo la IFE para aquel que no tenía un trabajo formal pero muchas veces lo venden como si fuera algo solo para esa gente cuando los compañeros y las compañeras en los barrios cobraron la IFE también le fue mejor a los comerciantes al mercadito del barrio porque los compañeros tuvieron para ir a comprar un poco de comida porque el ATP resguardó el trabajo entonces ese sector privado que recibió que aparte y no es malo recordar los trabajadores y las trabajadoras acordaron con el sector privado incluso con la inteligencia que caracteriza a nuestro pueblo cobrar el 75% del salario durante la pandemia porque no iba a trabajar nuestro pueblo entendió mucho más rápido muchas veces que los sectores de poder que tenía que poner el hombro ni hablar de nuestras enfermeras médicas y médicos que estuvieron en todos los hospitales sobre los que hoy algunos proponen recortar una vez terminada la pandemia los salarios porque cuando hablan cuando hablan de la cuestión fiscal no se olviden por donde siempre se empieza tengan cuidado siempre entonces esa inteligencia que tuvo el trabajador y la trabajadora de aceptar cobrar menos para poder pasar la pandemia que tampoco quien le daba trabajo se fundiera de ese estado que aparte fue a ayudar a ese mismo empresario que ya estaba ayudando el trabajador para pagarle la mitad del salario de la nómina ¿cómo puede ser que ese sector privado formador de precios empresarios recibió una gran mano de su pueblo trabajador en la pandemia y también del estado y ahora ponga cara no puede hacer otra cosa y lo primero que se le ocurre es salir a remarcar los precios hace falta hace falta hace falta responder de esa manera a un gobierno que le extendió la mano y a un pueblo trabajador que le extendió la mano estas son las cosas que queremos debatir y discutir en la Argentina yo les quiero agradecer su presencia aquí hoy y que sepan que sepan siempre que pueden contar con nosotros y nosotras y que también pueden contar conmigo yo no voy a aflojar no me interesa lo que digan los medios me interesa saber que podemos levantar la voz defender lo que queremos soñar lo que queremos y lo que es más importante que soñar materializarlo y construirlo para poder llevar adelante aquello que nos comprendimos en 2019 si alguien quiere saber cómo se ganan en el 2023 es entendiendo cómo se ganó en el 2019 muchas gracias compañeros muchas gracias compañeras a pelearla a no aflojar hay que seguir dando la pelea acá estamos muchas gracias conmigo conmigo